El desplante de Francia Márquez con el alcalde de Cartagena y el gobernador de Bolívar durante el viaje de los duques de Sucer. Francia Márquez o la vicepresidencia de la república tuvieron un error protocolario que está siendo recordado días después de la visita de los duques de Sucer, Javi y su esposa Mena Prat, quien visitaron entre otros la ciudad de Cartagena y el municipio de Palenque en el marco de su viaje a Colombia. Resulta que nadie invitó al gobernador de Bolívar, de Amin Arara, ni al alcalde de Cartagena, Lumec de Urbay, a pesar de ser los anfitriones de esa región del país, aunque sí tuvieron que garantizar toda la seguridad para que se desarrollara la agenda sin problema alguno. Arara y Turbay confirmaron que no recibieron invitación para los eventos que se adelantaron en el departamento y en la capital, pero que sí enviaron objetivos a los invitados de la vicepresidencia. Aunque ya han pasado varios días desde que se produjo una visita, aún nadie sabe realmente quién envió invitar a los mandatarios que debieron estar en los eventos por simple protocolo. Los dos sienten que los dejaron por fuera sin razón alguna, y que no se explican qué fue lo que pasó, porque habitualmente ese tipo de recibimientos se hacen de manera conjunta con el gobierno nacional. Lo más extraño de todo esto es que cuando los duques de Sussex se estudiaron en Cali, sí se reunieron con el alcalde de esa ciudad, Alejandro Eder, por lo que muchos se están preguntando si Ludo Bolívar fue un olvido o sencillamente no quisieron invitar al alcalde y al gobernador. Solo Francia Marquez sabe la respuesta.